Bueno, para todos, gracias chiquis, para todos los concursantes ha sido un enorme placer. Yo nunca fui jurado, así que empecé como jurado en este evento de la dragatalla. Es muy difícil ser jurado cuando uno no sabe del asunto del jurado. Hablar, hablar de los demás es difícil, pero vieron cómo es la vida. A veces se gana, a veces se pierde, porque alguien hoy se va a ir con una corona, pero eso no significa que otras personas no se las merezcan. Porque bueno, así hemos armado el mundo. Música, maestro. A veces se abandona. Abandonar a veces también está bien, no se crean que siempre hay que seguir adelante como sí o sí. A veces abandonar está bien música cuando quieras. Y otras veces está bien luchar. ¿Cómo saberlo, no? ¿Cómo saber cuál es el momento para luchar, para abandonar, para jugar, para dormir? A veces triste, a veces contente, pero el mundo sigue girando. A veces me quedo sin un centavo y el mundo sigue girando. A veces mis sueños se rompen en pedazos y eso no altera nada. Ya lo aprendí, siempre habrá otoño, invierno, primavera y mediano. A veces una miguel me trata mal, pero el mundo sigue girando. Y a veces mi corazón se rompe con un ruido ensolvecedor. A veces se rompe con un ruido ensolvecedor. A veces se gana y a veces se pierde. Un día son patadas y otro día son caricias. Y el planeta gira y gira y gira y gira y va. Y el planeta gira y 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 gira.